Pese a todas las advertencias que hay y recomendaciones sobre no ingerir dióxido de cloro, sigue la gente consumiendo y lamentablemente el fin de semana tuvimos la novedad de que un nenito de 5 años había fallecido presuntamente en Neuquén por haber ingerido dióxido de cloro. Hemos vuelto a visitar a nuestro amigo, al doctor José Carballo, que nos va a explicar nuevamente y poner un poco más de acento en la peligrosidad que tiene consumir este tipo de productos preparados sin avales científicos. Sí, indudablemente este caso que todavía no está comprobado que en realidad haya sido por el consumo de dióxido de cloro, pero sí hay antecedentes del 2015 en niños con intoxicación de dióxido de cloro, donde la única forma de lograr oxigenar ha sido en la vía tracheal. Y a raíz de las discrepancias y todos los comentarios que he recibido de la anterior nota, empezando porque el oxígeno mata, es algo que es fácil de entender el que está en el tema. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, para interpretar todo lo del dióxido de cloro, que el dióxido de cloro oxida, no el dióxido no oxigena, oxida, el dióxido de cloro oxida, tenemos que interpretarlo de la siguiente forma y te hago una reseña, cuando comienza lo del COVID se interpretó primero que era un problema a nivel pulmonar, efectivamente no fue así, y lo que sí se llegó a determinar, que la hemoglobina que está compuesta por 4 o 5 grupos distintos, es el lugar donde el virus va y ataca, libera el hierro, ese hierro que tiene la hemoglobina en estado ferroso, pasa férrico, es una cuestión de ganancia de electrones y demás, de óxido de reducción, que es lo que hay que interpretar ahí al dióxido de cloro, y allí aparece toda la problemática. Toda esta cuestión del dióxido de cloro, aparece de un alemán, Andreas Kalker, que se autodenomina biofísico, médico filósofo naturista, psico-bioenergético, de una universidad con pocos avales de la Haya, que se sabe que vendía títulos con el apostillado de la Haya. Desde ahí surge, este médico lo que dice, que al consumir el dióxido de cloro, el oxígeno, que es la problemática en el COVID, que el oxígeno se libera en el torrente sanguíneo. Nada más alejado de la realidad, porque lo que realmente ocurre con el dióxido de cloro, es que ingresa como dióxido de cloro, y a nivel del intestino, perdón, a nivel del estómago, la acidez hace que comience una serie de reducciones, que este óxido de cloro, lo que se transforma es en clorito, en clorato y hiperclorato. O sea, estamos hablando de que se va a transformar en ácido clórico, en ácido cloroso, en ácido perclórico, el cual es sumamente tóxico, y ese va a ser el que va a desencadenar toda la problemática proinflamatoria de la citoquina, la va a ahondar en su mayoría, la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, alfa, y bueno, todo el desencadenamiento que se produce, más la oxidación del hierro. Porque acá está la problemática, donde se produce la muerte de las criaturas, en el caso del 2015, que está demostrado, es que el dióxido de cloro, lo que hace es, sobre la hemoglobina, que es quien se encarga de transportar el oxígeno, lo que hace es oxidar el hierro, en su estado de ferroso, que es el que puede transportar el oxígeno, lo pasa a férrico, toma los electrones, pasa a férrico, y en consecuencia, se comporta como metahemoglobina. Ellos aducen que, en las medidas con el oxímetro, aumentan los niveles de oxígeno, lo cual, tampoco es verdadero, porque el oxímetro, marca, mediante una luz, en la zona roja, la hemoglobina, y en la zona infrarroja, la oxihemoglobina. Lo que ocurre, que el oxímetro, confunde oxihemoglobina, con metahemoglobina, en su lectura, y en consecuencia, está aumentando. Pero ese oxígeno, el oxígeno no se libera. Y acá está la cuestión, científica en realidad, y verdadera, desde el punto de vista químico, que si fuera, como si fuese cloruro de sodio, sal de cocina, es una unión iónica. Acá hay que interpretarlo, desde el punto de vista químico, es una unión iónica, donde con el agua, fácilmente, se rompe esa unión. El caso del dióxido de cloro, es una unión fuerte, es una unión covalente, y no es que ingresa, como dice Calquer, y se libera oxígeno, y ya está solucionado, el problema del COVID, nada más lejos de la realidad. El dióxido de cloro, es un desinfectante. Es fácil conseguirlo, es decir, preparar estas cuestiones, porque uno dice, bueno, es tan nocivo para la salud, pero de hecho, hay gente que lo consigue, o lo prepara. No, bueno, ahí hay otra mentira, que está ocurriendo, y lo he visto, y tuve la oportunidad, de apreciarlo después de esta nota, en un comercio, me dicen, mirá, aquella persona consume el dióxido de cloro. Estamos en Argentina, y están los vivos, que andan sueltos en todos lados, y lo que le están vendiendo a esta gente, es hipoclorito, si bien tiene, el cloro, cloro del griego latinizado, es verde, significa, porque el gas de cloro, es verde, de allí, clorum verde, es el nombre que se le da al compuesto, por una de las características, que es su color verde. Efectivamente, el dióxido de cloro, también, como el hipoclorito de sodio, tiene una coloración, si bien se disuelve en agua, tiene una coloración amarillo-verdosa, y lo que le están vendiendo a la gente, en la mayoría de los casos, estamos en Argentina, están los vivos al acecho, y lo que le están vendiendo, es hipoclorito, en la mayoría de los casos, por lo poco que he visto, hipoclorito de sodio, o sea, le están metiendo lavandina, que se la dan a diluir, al tanteo, y la toman, al tanteo, porque he visto gente, que le dan los dos frasquitos, y le echan un chorrito, en otro recipiente, y de ahí toman, en realidad, fíjese que ya es tóxico, de acuerdo al libro, de toxicología, en 20 partes por millón, o sea, 20 miligramos por litro, ya empieza a ser, altamente tóxico, las oxidaciones que desencadena, son terriblemente importantes, y bueno, lo que se está vendiendo, es el hipoclorito, o sea, están tomando, están tomando lavandina diluida, y también es perjudicial, el efecto oxidante, que tiene, es sobre todo, el material orgánico, sobre bacterias, sobre virus, todo lo que sea, materia orgánica, como desinfectante, es espectacular, en el organismo, produce daño, y de acuerdo, a las investigaciones toxicológicas, y demás, produce alteraciones, o sea, destrucción de mucosa, y destrucción de epitelio, eso está demostrado, y todo lo otro, que muestra este joven, este médico alemán, Kalker, Andreas Kalker, no está probado científicamente, es solo una versión, no hay nada demostrado, científicamente, la cátedra de toxicología, de la Universidad de Buenos Aires, ya lo dijo, la CDA también, y todo el mundo, lo está advirtiendo, estamos en Latinoamérica, estamos con algo, que supuestamente anda, y el costo es muy bajo, y entonces la gente, lo está usando, y puede causar, mayores daños, de lo que se piensa. Gracias.